La Municipalidad Provincial de Piura realizó el acto protocolar de izamiento del pabellón nacional y la bandera de Piura con ocasión de celebrarse el 483 aniversario de fundación de San Miguel de Piura. Autoridades civiles, políticas, instituciones diversas y militares se constituyeron en la plaza de arma de nuestra ciudad para cumplir con el izamiento indicado, recayendo el honor de izar nuestro emblema bicolor al alcalde provincial, doctor Oscar Mirana Martino. Ante la invitación de un funcionero de la Oficina de Imagen Institucional de la Comuna Piurana, la regidora doctora Delma Flores tuvo el encargo de izar la bandera de Piura por tan significativa fecha quien estuvo acompañada por la plana de regidores de la actual gestión edil. Terminado el acto de izamiento, las autoridades y público en general fueron invitadas hasta el perimento de la calle Huancabelica para apreciar el desfile cívico-militar que se había programado por dicho aniversario de creación política. La banda de guerra conformada por las Fuerzas Armadas y Policía Nacional fue la que aperturó dicho desfile, haciendo su paso marcial ante la concurrencia, la escolta de nuestro ejército peruano, seguido del Estado Mayor, para luego apreciar el paso gallardo de las alunas de la institución educativa Harvard College, quien lucía en su uniforme de gala. Se hizo presente una delegación del Comité de Damas de Apoyo a la Comuna Piurana, así como la presencia de los funcionarios y trabajadores de la Municipalidad de Piura. Los efectivos del SECON, encargados de brindar la seguridad ciudadana, hicieron lo propio. Los efectivos del serenazgo también se hicieron presentes con sus perros amaestrados y después de mucho tiempo se pudo apreciar al grupo especial de lucha contra la delincuencia denominado los Robococs, quienes vestían su uniforme especial. Las Fuerzas Armadas también tuvieron participación en dicho desfile, iniciando los efectivos de nuestra gloriosa Marina de Guerra del Perú, quienes vestían su uniforme característico. Luego se apreció a la Fuerza Aérea del Perú, quienes entonaban su himno institucional. Luis Sosa Segarra, TV Noticias Piura.